Gracias, señor Presidente. Bueno, este proyecto de ley tiene como objetivo la declaración de 9 emergencias. Esto claramente es asignarle a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, el poder total. Tienen como objetivo darle la suma del poder público al poder ejecutivo. También tiene como objetivo, obviamente, cerrar el Congreso de la Nación durante todo el año que viene. Claramente, lo que también se busca instalar es el concepto, el relato de tierra arrasada y que de esa forma se pueda, llevar, gestionar todo el año 2020 sin ningún tipo de control del Congreso Nacional. En definitiva, vuelve el vamos por todo y desde el bloque de Juntos por el Cambio no lo vamos a permitir. Sabemos las dificultades, obviamente, que estas dificultades no hace dos, cuatro años que las tiene nuestro país. Lamentablemente, nuestro país tiene problemas estructurales desde hace mucho más de 30 años. 30 años que 24 de esos 30 años gobernó el partido político que hoy quiere decir que hay una tierra arrasada. Pero vamos a los datos. Hoy encontramos un Estado que puede brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Un Estado que tiene mejores circuitos administrativos que los que nosotros recibimos. Porque sí, nosotros recibimos tierra arrasada cuando no había ningún procedimiento administrativo en ningún área de gobierno el 10 de diciembre del 2015. También, y gracias a que recuperamos el INDEC, hoy podemos decir que la desocupación está por debajo del promedio de los últimos 30 años. También podemos decir que hemos reducido el déficit fiscal, tanto el primario como el total. Que el stock de deuda que hoy tenemos está alrededor del 50% del PBI, que es algo normal para países con nuestras características. Y que gracias a un enorme esfuerzo del presidente Macri y de toda su gestión, hoy tenemos superávit comercial, que es una manera bien genuina de lograr divisas y que de esa forma nuestro país pueda salir adelante en términos comerciales. Y esto es gracias a que se abrieron más de 200 mercados en todo el mundo que pueden comprar nuestros productos. Gracias a eso mi provincia, Santa Fe, puede exportar productos y generar y desarrollar las economías regionales. El 27 de octubre los argentinos votaron equilibrio. Por eso le decimos que no a los superpoderes. Pero hablemos un poco del proyecto. El proyecto declara la emergencia, como dije antes, en 9 áreas claves del Estado. ¿Por qué se giró solamente a dos comisiones? ¿Por qué se quiere un tratamiento exprés? Más absurdo aún es que hay distintos puntos, por ejemplo el de las retenciones, que están determinadas para que se mantengan durante dos años. Si la emergencia tiene un año, ¿por qué se fijan que se van a conservar durante dos años? Más absurdo aún es que el impuesto o devaluación encubierta del 30% para compras en el exterior, está marcado por cinco años. Un año más de lo que el frente de todos tiene la gestión. Vuelve el vamos por todo y se creen que van a vivir gobernando este país. Bajo el título de la emergencia, en realidad se está escondiendo un brutal congelamiento a los jubilados, un impuestazo a la clase media y atacando una vez más al campo, que es uno de los sectores y motores que reactivan la economía argentina. Para terminar, señor Presidente, quiero que sepan que quienes acompañen este proyecto no solamente van a atacar a los jubilados, a los veteranos de Malvinas, a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo, a las personas con discapacidad, a la clase media, a los sectores productivos como el campo, sino que también atacan a la Constitución Argentina, que es muy clara en el artículo 29 y dice, el Congreso Nacional no puede conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Quienes hagan eso, llevarán la responsabilidad y la pena de los infames traidores a la patria, no a los superpoderes y no al vamos por todo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.